Hola a todos Youtubers Hola a todos Youtubers Hola a todos Youtubers Hoy vamos a hacer Otra Batalla alternativa Pero eso no va a ser de Dragon Ball Sino de Va a ser el turno de Variares 145 White Ball Contra Evil Big Ball Este... Primero vamos a girar La Variares La Variares Al... A todos vamos a girar la Variares a la derecha Ya están girando eh Puede ser que el bifolo... Hoy vamos a escapar El giro Va a ser que gane 3 de 5 Primera Gana Variares Ya volvieron a girar Que... Este... Ahora esta... Esta de fondo la de... De Dragon Ball Kai Eh... Pandu Lo que pasa es que Baleares Este... Esta tapando... Muy fuerte Mi... Un... Boom... Amos están perdiendo giro! Amos están perdiendo giro! Amos están perdiendo giro! Ganara... quien ganará y Bifford gana 1-1 quien gane esta será a ese momento es este variar es giró hacia la izquierda yo lo estoy girándose a la derecha ok, oh, yo ahora ganó variar es ok es un poco difícil ya que yo estoy solo ah si, no voy a decirles soy Dark bueno, es un poco difícil estar grabando yo solo ya que no tengo tripié no tengo tripié o tripo como dicen algunos ahorita esta el supercampeón y parece que Bifford esta perdiendo mucha resistencia mucha resistencia mucha resistencia ajá ahora Biff no, no paran de atacar lo que más me sorprenden oh, oh, están igual oh, 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 vamos novedad novedad ¡váritad! ahora ganaré Biffond BAM2-2 Este, decidí que iba a ser, y bueno, eh, otra vez, un poquito no estoy girando, este, estoy en un spot ya que estoy yo solo, ya que les he dicho. Ahora esta es la primera opinión de Super Campanhas creo que, si es, no se. Quien gane esta, será, el verdadero player legendario, bueno, este, ya conoce, les quería decir que era 3 de 5 horas quien gane esta, ganara definitivamente. En vez, en vez de que, este barriere es, bueno, Rey, Kink y este, eh, más o menos que hayan enfrentado fueron, este, Bilby Folio Barriere. Me acuerdo como si no es dueño de Bilby, porque no, es dueño de ellos. Y, ganó, Barriere. Barriere es el campeón del, Barriere es el verdadero leader legendario. Es un super campeón, no sé. Este fue todo, denle like, denle like si les gustó. Compartan, comenten aquí abajo, si no les gustó, no les den, no les den nada. Eh, compartan, suscríbanse, y bueno. Adiós. Chaito. Ah, Pupi no está ahorita, estoy yo solo. Pupi me abandonó hoy. Pupi no está ahorita, estoy yo solo, estoy yo solo.